Hola, buenos días. Aquí Cocina con Belki. Aquí le voy a hacer un locrito de salchicha, ¿no? Mi hijo dice que eso es una comida de gabinete. Dice que es de lo que hay en el gabinete, pero queda bien rica. Aquí puse un poco de arroz, ¿verdad? No digo medida porque la medida que ustedes tengan su gente, ¿no? Aquí ya tengo la cebolla y los ajíces de todos los colores y lo voy a sofreír. Así que me gusta ponerlo. Le puse un poquito de vinagre, ¿no? Aquí tengo la salchicha, ¿no? La piscala. Para sofreírla un poco, ¿no? La piscala. Para sofreírla un poco, ¿no? La piscala. Para sofreírla un poco. Aquí le voy a poner la salsa ahora. Bueno, aquí ya el arroz con salchicha está listo. Y ya el arroz con salchicha está listo. Sí, está aquí para decorarla. No. Unos ajísitos. Unos ajísitos. Unos ajísitos. Unos ajísitos. Ramitos de verdura Aquí está mi loco de sarchicha Que me ha quedado rico, rico, rico ¡Suscríbete al canal!